¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Delian Graphics, un podcast donde busco ayudar a creativos a primero creer para poder crear. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y en este episodio me complace muchísimo traerles una conversación que tuve con mi amiga Tamara. Tamara es una genial ilustradora, diseñadora, artista, directora de arte, en fin. Bueno, por encima de todo una genial persona, pero muy talentosa ilustradora con quien tuve la oportunidad de conversar y esto es una conversación que tuve, o bueno, que tenía pendiente desde que empecé este podcast. La verdad ha sido un proceso muy bonito que hemos estado viviendo los dos y creo que llegó en el momento correcto. Hace tiempo la teníamos pendiente, pero sin duda alguna luego de grabar esta conversación, que de hecho fue el 23 de diciembre, después de grabarla dije, ok, sí, llegó hasta en el momento correcto porque luego de pasar por varios años de amistad, de hecho 14, 15 años de amistad, nos encontramos en una posición muy similar. Creo que los dos hemos vivido experiencias muy complicadas en los últimos 3, 4 años que definieron muchas cosas de nuestra personalidad y nos enfrentaron a la idea de empezar un proceso y búsqueda personal, de borrar, digamos, patrones del pasado y todo eso. Y creo que nos ha ayudado de enorme, nos ha abierto a una nueva perspectiva de vida, lo cual compartimos en común y también estuvimos hablando de cómo todo ese aprendizaje y todo ese proceso lo hemos también incluido en la parte profesional. Así que, pues la verdad, esto fue una conversación sin ningún tipo de planificación o preguntas predeterminadas o nada así. Y fue simplemente, lo que van a escuchar a continuación es simplemente una conversación entre dos panas que se están poniendo al día sobre sus experiencias de la vida y cómo esto ha afectado su trabajo. Así que, pues nada, la verdad, a mí me encantó la conversación, había una energía muy bonita y espero que no se tarde tanto en repetir una segunda parte, o perdón, hacer una segunda parte de este episodio porque la verdad quedaron muchas cosas como por fuera. Aunque la conversación fue larga, les recomiendo escucharla completa porque de verdad hay muchas cositas por ahí que considero pueden ser de beneficio y de ayuda para todos ustedes. Así que, pues nada, la invitación es que escuchen el episodio completo y que espero que lo disfruten y sea de beneficio tanto como fue para mí. Y, pues nada, ahí las dejo entonces ahora con la conversación con mi amiga Tamara. Y dije, bueno, pasa o de allá para acá o de acá para allá. De alguna manera iba a pasar. Sí, pero tú estás más organizado que yo en el tema del podcast. No tanto, no tanto, la verdad. Bueno, pero lo tienes claro, pues, sabes para dónde vas, tienes imágenes, tienes toda la vaina. Yo todavía no lo tengo muy claro. Por ahí hice una entrevista, me la tripié, o sea, que fue con Santa Marta. Entonces era como medio fácil porque teníamos todos estos cuentos de cómo se dio lo del video colaborativo. Después ellos estaban participando conmigo en el No del Caribe Challenge. Entonces, no sé, como que eso se dio así súper, súper fácil. Pero quiero hacer otros capítulos para tener como el book de la primera temporada y después no mortificarme que nunca termino nada. Eso también es lo que a mí me ha pasado. Como que sí he hecho esa dinámica de a veces grabar tres, cuatro episodios en un momento y los voy sacando y he tenido momentos que la mayoría del tiempo es como cada vez que fluye, ¿sabes? Como intento a veces no presionarme de esta idea de tengo que generar contenido, sino más bien como yo puedo generar contenido que así sea dentro de un año alguien lo vea y siga funcionando. Exacto. Sí, hay razón. Entonces también he estado como, qué pasa si no es toda la semana, sino más bien cada cierto tiempo, pero cuando ocurre es una pieza que va a funcionar. Claro, claro. Y no sé, he estado también como en ese viaje porque siento que si me pongo la presión de generar contenido semanal o episodios semanales, es muy probable que vaya a caer en una dinámica que a mí no me gusta, que es esto de, vamos a ver el nuevo logo de esta empresa, lo voy a analizar. ¿Sabes? Como que, porque la presión de tener que generar contenido muy probablemente me lleva a ese lugar. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces esa parte, esa parte, como la dije, vamos a ver el nuevo logo de American Express. Es como, no sé. Esa parte de mí como que no, no sé, no estoy ahí. Yo no siento que, o sea, siento que para eso ya hay mucha gente haciéndolo. Exacto. Y creo que yo puedo ayudar desde otro punto de vista, así que como que no, no quiero caer mucho en esa parte, la verdad. Claro. Pero bueno, ¿tú qué tal? Estás en Colombia, ¿cierto? Sí, aún, aún en Bogotá. Yo pensaba que me iba a ir en, ¿qué? Febrero. Que estaba en Medellín y Marito, ¿no? Agarró el encierro, fue como, o sea, igual como que estuvo bien hasta cierto sentido, ¿no? Yo creo que tú también debes haber visto un poco de cosas positivas a este año de México. Sí, sí, sí. Pero, pero técnicamente, o sea, el hecho de no poderme mover me hizo no poder distraerme de la manera en la que usualmente me distraigo de los pedos que tengo que revisar. Claro. Entonces fue como que siempre pienso que un lugar mejor, o sea, un lugar nuevo me va a traer lo que necesito, un trabajo nuevo me va a traer lo que necesito, nuevas amistades me van a traer lo que necesito. Y fue como, no. Ajá, yep, yep, yep. Negado. Es bien loco porque al mismo tiempo como que esa misma idea, yo siento que eso pasa con muchas cosas, aspectos en la vida, como que uno empieza a generar como este camino, esta vuelta de años de búsqueda de cosas que al final estaban primero en nosotros, ¿sabes? De pronto cuando llegas al camino y dije, ah, siempre estuvo en mí, ¿sabes? Como que siempre la idea era que yo me sintiera bien, que yo cambiara mi percepción de esto, para que luego estas cosas como que cuando llegaran, ¿sabes? Te empiezas a dar cuenta de ese tipo de cosas. A mí me pasaba como, por ejemplo, con el dinero o con las amistades, el amor, lo que sea, pero tú te das cuenta y dije, ah, no, ya va, yo primero tengo que estar preparado para poder recibir que estar haciendo toda esta búsqueda. No te ha hecho eso reconectar con cosas que antes te gustaban que pensabas que no te iban a gustar más. O sea, cosas de hace tiempo. ¿Cómo así? Dame un ejemplo. O sea, por ejemplo, el tema de ser DJ para mí era como algo que de alguna manera lo había dejado atrás y ahora cuando como que reconecto con la esencia me doy cuenta que eso sigue ahí, que eso sigue estando allí, que el amor por eso estaba ahí. Y eran otras cosas las que me habían alejado de esa búsqueda que me gusta, como que de la mano con la tecnología y otro montón de vainas. Como que lo que quería lograr con las redes me alejó mucho de muchas vainas. A mí también y algo que yo reconecté en pandemia, que apenas como que empezaron a abrir otra vez las tiendas y las cosas como que con precauciones y tal, tal, tal. Lo primero que hice fue comprarme una guitarra. ¡Ah, qué mía! Porque yo como a los 14, algo así, empecé en Maracaibo clases de guitarra y estuve por mucho tiempo estudiando música y eso después mutó a lo que fue ser, o sea, descubrí el mundo del DJ y empecé con Jorge, con todo el hip hop y todo eso. Y después cuando yo me vine a los Estados Unidos, cuando me mudo, pues dejé eso como olvidado, ¿sabes? Como nada, no hice más nada con la música. Bueno, en un momento hice algo con un pana, hicimos como un EP y como coqueteando con la idea de la música electrónica y empecé como a aprender un poco a producir y ya después de eso abandonado. O sea, me dediqué demasiado al diseño y hoy día pues como que la guitarra es un momento en que 20 minutos, una hora al día o cada dos días me relaja demasiado. Y es algo, un hobby que lo tengo para mí y ya, pues. Eso, sin expectativa de queso de plata. No, nada. Es algo como que, voy a empezar, voy a hacer mis propias músicas para mis videos. Ajá, exacto. Es como, no, yo simplemente quiero tocar y ya, y me aprendo canciones y empiezo a, y ¿sabes qué me gusta? Qué frío, ¿no? Empiezo a ver cosas como que, ¿cómo es una seguidilla de acordes de Bossa Nova, por ejemplo? Y de pronto empiezo a estudiarlo y me empujo a buscar información al respecto, me aprendo los acordes, intento imitar el sonido, todo, y como, ok, aprendí algo, no voy. Y ya eso se queda ahí, eso se queda ahí, ¿sabes? Como, es bien cool. Sí, es rico porque te gusta y ya, weón, que es difícil a veces uno hacer las cosas porque te gustan y ya. Así que tiene que ver con otro montón de razones y que, pero en prioridades, en escala, pero da dinero. Ajá, exacto. Es como, ok, pero esto va a tener sentido con el contenido que he estado creando y que no sé, weón, que ya nada más quiero tocar guitarra, ¿sabes qué? Esto no es coherente, viene como esto, si yo existo y soy coherente, así, o sea, nadie está por la vida, ¿qué? ¿Te gusta guitarra y te gusta diseñar? No. Ajá. Es raro. Y no te gusta, no. Es rarísimo, es rarísimo, pero sí, y ¿sabes qué? Yo creo que eso que tú estás diciendo me recuerda a algo que en un episodio de Joe Rogan escuché, y eso fue lo que me hizo clic en mí, como que, ah, sí, o sea, me llevó como un viaje de introspección porque el tipo dijo como que hay muchas cosas, o sea, él dijo como que mi técnica para leer, o sea, mi dinámica de lectura es que yo tengo varios libros pendientes y los voy agarrando y como que los abro en donde sea, ¿sabes? O sea, es como que no los voy enseguidilla, o sea, no los voy llevando desde el principio a fin y no espero terminar uno para empezar el otro. Es como, ay, hoy tengo ganas de leer sobre este tópico, o sea, es como voy a leer y lo abre random y empieza a leer 20 páginas sobre eso y aprende algo nuevo. Entonces él dijo como que, y muchas cosas, yo me he dado cuenta que lo que yo quiero leer, o sea, mi forma de elegir los libros que voy a leer y todo eso es, esto yo lo quiero leer porque realmente lo quiero aprender o le quiero demostrar a los demás que sé esto, ¿sabes? Como realmente quieres aprenderlo si no se lo tienes que mostrar a la gente, ¿sabes? Como esa es como mi forma de, él decía como que esa es mi forma de ver, o sea, yo igual, si nunca le voy a decir esto a la gente, igual lo quiero aprender, o sea, esta información igual lo quiero tener. Y yo siento que algo así va con la guitarra o otras cosas como que yo simplemente quiero hacer esto. Yo no le estoy diciendo a la gente, me aprendí los acordes, una seguidilla de acordes de Bossa Nova, ¿sabes? Lo quiero aprender yo y ya. O sea, entonces creo que ahí es donde entra como la diferencia de cuando tú realmente quieres, tienes la curiosidad por aprenderte, o sea, por investigar sobre algo, o simplemente quieres decirle a la gente que tú sabes eso, ¿no? Claro, y ya que he complementado eso con un video que estaba viendo justo antes de que hablaramos, porque, no sé, tuve como una introspección, así como tuve una introspección súper fuerte en estos días. Y ahorita estaba buscando un video sobre inseguridad financiera, y el tipo, pues, lo que dijo era como que, bueno, vamos a atacar más bien todo esto desde el tema de los miedos y de la herida y no sé qué. Entonces, agarró y decía, una manera de saber si tú estás haciendo las cosas desde el miedo o desde el amor por lo que haces es si lo dejas de hacer como si te sigues sintiendo completo. Entonces, si tú dejas de, no sé, trabajar en X cosas, porque, no sé, porque no te provocó, te sientes como que deberías estar haciendo, o te sientes tranquilo de que mañana lo puedes seguir haciendo y ya, o pasa mañana, no importa, si es mañana, pasa mañana, y pues tú sigues igual y te sigues sintiendo completo y como que merecedor de la vida. Entonces, pues, todo bien. Si más bien sientes una intranquilidad y comienzas a sentir que deberías estar haciendo más y no sé qué, entonces más bien está como desde el punto de vista del miedo, y es una, como que, una distracción de abordar esas cosas que tienes como heridas principales. Entonces, puede ser llenarte de trabajo, puede ser, incluso eso, ¿no? Buscar la guitarra o buscar leer no sé qué, pero desde el punto de vista de necesito ser más para poder, para poder ser notado, necesito tal vaina, así. Es loco porque puedes terminar haciendo las vainas, pero cómo te sientes respecto a ellas es lo que cambia, lo que cambia todo. Claro, y el otro día también estaba como, no recuerdo si fue en un podcast o algo que estaba leyendo, no recuerdo dónde vi esta información, pero sé que alguien dijo como que, no, es que la diferencia es que yo nunca voy a renunciar a hacer esto porque yo estoy dispuesto a hacerlo gratis el resto de mi vida. Entonces, es como que, y yo digo, wow, es verdad, o sea, yo estoy dispuesto a diseñar el resto de mi vida gratis, o sea, es como, digo, o sea, si yo no veo dinero, si a mí me dicen mañana y que, mira, no vas a ver más dinero del diseño, yo igual lo voy a querer hacer. Es como, ok, veo de dónde sacó dinero, pero esto es algo que yo quiero hacer. Ve que yo, o sea, cuando viniste para toda la vida, porque para mí es como, uuuh, un miedo al compromiso. Bueno, eso también. Es que, un momento, como que para toda la vida, no sé, pero... Vamos a hablar de... ¿Cuánto más o menos en toda la vida? Que toda la vida, digamos, cuando te retires dentro de dos años, este... Pero no sé, o sea, yo siento que, al menos en este momento de mi vida, yo creo que yo me sentiría así. O sea, si yo paso varios días sin sentarme a crear algo, es como, necesito hacerlo, ¿sabes? Es que creo que como que todas las curiosidades, ideas y cosas que me motivan, de alguna manera encuentran un punto medio en el diseño y por eso es que lo hago, ¿no? Es como, me gusta la música, me gusta esto, me gusta el graffiti, me gusta aquello, y como que de alguna manera todo eso encuentra un punto medio en el diseño y para mí es inevitable, ¿no? Es como son cosas que hay veces que yo no sé decir en palabras que hago una ilustración, una idea y la suelto y por eso también como que me he... Total. Y que voy a hacer random y voy a... Esto quizás no tiene, lo que estábamos hablando, no tiene sentido en mi feed de Instagram, pero fuck it, esto es una idea que se me ocurrió a las 10 de la noche, no me importa. Y ya, nada más la quiero soltar. Exacto. Y por eso también es como que lo hago así porque son cosas como que son ideas que no sabría cómo decirlas en palabras. Y es como, ok, las voy a diseñar. ¿Cómo ves tú esa dinámica? O sea, hablando desde el punto de vista en el que estamos hablando de crear... Mira, mira, que ella quiere robar cámara. ¡Ocho, mucho! Saluda a Tamara. No quieres saludar a Tamara. ¿Te quieres robar cámara? No se acuerda de mí. No, ¿verdad? Ella te vio en Miami. Tú no te acuerdas. Anda para allá. Ajá, perdón. Mira. La dinámica. A este enfoque que estamos hablando, ¿no? De crear, digamos, bajo el miedo, bajo el amor de lo que hacemos. ¿Cómo se ve la necesidad de postear? Porque, o sea, al final, yo creo que uno tiene una necesidad de comunicación. Sí. O sea, ese postear nace de la necesidad de comunicación. Entonces, ¿cómo puedes tú diferenciar si, ok, tú no puedes pasar dos horas, dos días sin crear porque te da una baña? Pero puedes pasar más tiempo sin postearlo. O sea, ok. Sí. De hecho, a mí me sorprendió que hace poco yo tenía como un mes o un poco más sin postear nada en el Instagram del podcast, sin sacar episodios, nada. Como, bueno, también estuve como dos semanas enfermo, estuve tirado en cama, después fue, en fin. O sea, me tomé como un mes que simplemente no estaba pendiente de nada de eso. Y me sorprendió que luego como que dije, ah, ya va, no he posteado nada, debo retomar esto. Hice, estaba trabajando en algo tipo medianoche, hice como un hilo de tweets en mi cuenta personal y dije, ah, ya va, esto podría funcionar incluso para Daily Graphics. Yo creo que esto para el podcast puede funcionar. Simplemente le hice screenshot y lo puse. Y ahí fue como dije, ah, esto del algoritmo es, o sea, no sé qué tanto es verdad o relevante o algo así, porque yo tenía un mes sin postear que cualquier persona te va a decir, vas a perder lo del algoritmo. Como, va, la gente ya no va a dejar de ver tu cuenta. Y de pronto tuvo más de mil likes el post, ¿sabes? Como, pum, de una. Y es como, ah, ya va, esto es bien raro. Entonces, no, 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 o sea, en ese mes ni siquiera lo estaba como pensando de, wow, estoy perdiendo esto, no he hecho nada. O como que me sentía mal por no haberlo hecho. Era como que, ok, las cosas van a llegar cuando, volvemos al punto. Yo no tampoco quiero forzar contenido. Yo creo que eso, de alguna manera, la gente lo nota. Y yo he visto a veces cuando veo diseñadores que sigo, o de pronto consigo, se nota cuando está como forzada la idea, ¿sabes? Como, necesito postear, que ahí está pasando esto a nivel mundial, entonces yo tengo que dar, y es como que yo tengo que dar mi punto de vista sobre esto. Y tú ves que gráficamente se ve como apurado, ¿sabes? Se ve como forzado. Al final resolviste algo súper, que era más rápido y que no te supuso mayor trabajo. O sea, ya tú habías hecho el tuit. Correcto. Era el trabajo de pensar en qué escribir, que nació, fue una cosa que. Y eso también como que lo llevé, o sea, de seguir pensando en eso. Yo dije, qué loco, ¿cómo funciona esto de Instagram? Que sentimos la presión de estar posteando, pero fíjate que aquí dejé de postear durante todo un mes y de pronto esto funcionó. Entonces ahí entendí como que, ah, ok, ya va, pero también es el mensaje, también es lo que tú estás diciendo, que todo este tiempo que te tomaste investigando, desarrollando, y de pronto cuando lo solté, que creo que es la mejor manera de, o sea, esto que está pasando, como grabamos una conversación o empiezas a escribir, es la mejor manera de tú entender lo que sabes, ¿no? Es como, en realidad, ¿cuál es mi punto de vista sobre tal cosa? Entonces cuando empiezas a hablar al respecto, a escribirlo, es cuando te das cuenta de lo que en verdad sabes. Y eso, yo creo que eso fue ese hilo de tweets, y después como, oh, ya entendí mi punto de vista sobre esto. Y ahí fue cuando lo puse en el Instagram de Dellen Graphics, funcionó, y me llevó a entender y que, ah, ok, ya va, entonces yo esto también lo puedo llevar, o sea, si yo llevo esto a mi carrera, o cualquier diseñador que lleve esto a su carrera, o sea, ¿qué pasa si tú sabes, empiezas a dividir lo que tú cobras y el trabajo que haces con clientes en el nivel de pensamiento y estrategia y de todo eso, y el nivel de ejecución? ¡Claro! ¿Me explicas? Es como, mira, sabes, mi presupuesto es este, por pensarte en la idea, por crearte el mood board, por sacarte todo como el pensamiento detrás de lo que se va a hacer, y bueno, y aparte, esto es lo que yo te cobro por ejecución, ¿no tienes el dinero? Bueno, aquí tienes la idea y busca a alguien que te lo ejecute, no sé. Exacto. Pero yo creo que también como que la parte de pensamiento, que yo creo que igual lo incluimos, ¿no? O sea, cuando tú estás, por ejemplo, si vas a hacer, digamos, un logo, yo siento que eso tú mismo, o sea, tú incluyes todo ese nivel de estrategia y pensamiento. Pero no lo cobras. Exacto, no lo cobras. Es como que lo incluyes en el presupuesto, y lo incluyes en lo que tú le estás cobrando a la persona, no sé si lo cobras, pero no lo estás separando como proceso. Correcto. Y finalmente no lo estás evaluando en el sistema que evalúa las cosas. Correcto. Entonces, al final, tú no le estás dando el valor dentro del juego que estamos jugando, no le estás dando el valor. Correcto. Y yo creo que eso es lo que diferencia a otras personas como el tipo este de The Future, que, marido, o sea, el canal dice, como, respire, respirar, 25 dólares la hora. Sí, sí. Correcto. Me entienden, lo tienen demasiado claro, pero es eso, que uno mismo le tiene que dar como el valor a la valla. Yo a veces me paro mucho en cobrar ese tipo de cosas, y Ale me lo reclamó un montón. Y me dice, pero es que tú no estás cobrando, o sea, la idea, les diste la idea, o sea, les regalaste. Sí. Y yo le decía como, eso fue como para una propuesta, que de hecho yo nunca hago propuestas en el sentido de que no voy a licitaciones ni ese tipo de cosas, pero cuando me llega un proyecto, yo quiero tener claro qué voy a hacer para decirles a ellos qué voy a hacer por ese dinero y que después no se esperen más por esa inversión. Entonces yo necesitaba tener claro, más allá de la ejecución, cuál es la idea que yo iba a desarrollar. Y terminé haciendo una idea como tres viñetas para yo entender qué era lo que iba a hacer. Y le hice como la idea, aparte la idea era muy boba, era como, no sé, la canción se llamaba Super Like, como en las vainas de match de Tinder. Sí, sí, sí. Y entonces yo le decía, pero qué tal si al final todo este tiempo era un match para una pelea con cuchillo. O sea, si me respondieron, me dijeron como, no, sí, creo que en vez de tantas escenas vamos a hacer no sé cuántas. Y al final no me dijeron más, después de que andaban con la VN, que sí, te queremos apartar por febrero, no sé qué. Al final bien, porque es tiempo que gané ahora en enero para mí. Y bueno, no, por suerte no me hirió mi nada interno, el que no quisiera mi idea de pelea a muerte con cuchillo. Correcto. Pero, pero sí me dijo alguien como, coño, les regalaste la idea. O sea, de pronto se fueron por ahí con esa idea y la hicieron en otro lado. Digo, sí, es que yo necesitaba, pero al final es verdad. O sea, dentro de mi propio sistema de cobro no tenía claro cuánto cobrar. Y yo necesitaba saber qué idea les iba a ofrecer antes de cobrar y eso está muy loco. O sea, está muy loco no tener como ese sistema de cobro para la idea también. Para la idea. La idea no va a valer más que la otra. Es una idea. O sea, debería tener también como su sistema. Ahora, desde otro punto de vista, más viéndolo como una energía de abundancia, tú también es como, bueno, yo tengo todas estas ideas, te las presento. Y quizás, y estoy seguro que hay más de un cliente por ahí que va a ver eso y va a decir, ok, si en este momento esta persona sacó esta idea, que me parece genial o lo que sea, imagínate si de verdad como que se aplica y le pagamos. ¿Me explico? O sea, por ahí también, y no sé, o sea, yo no sé, desde otro punto de vista como que cómo uno entiende o de alguna manera percibe a los clientes de, esta es una persona que no es que me va a robar las cosas y se las va a dar a otro que le va a cobrar más barato. ¿Me explico? O sea, no estoy muy claro de cómo tomar eso porque desde cierto punto de vista tiene sentido, tiene razón, pero por el otro es como, bueno, men, pero, ¿sabes? Como que no, o sea, no es la última idea que tú vas a tener ni nada. Sí, yo de hecho, o sea, como que yo no creo que yo repetiría esa idea con otro cliente. O sea, fue como un feeling muy específico para una canción, para un tal. O sea, no, de pronto no lo usaría para mí, ya por si yo tengo muchos personajes que tienen cuchillos. O sea, es como que, de hecho, en algunos momentos he dicho como que sería fino tener una dinámica en la que yo tengo una página por la que tú pagas, no sé, dos dólares y tienes acceso a ideas que yo nunca voy a, que nunca voy a sacar. Porque, ¿sabes? Se me acumulan y no hago nada con ellas. Claro. Agarro. A alguien le funciona. Y pasa con talleres donde tú haces asesoría de ideas, de emprendimientos o lo que sea, que están lo mismo que yo y nos están asesorando al mismo tiempo, voy a tener que accionar rápido porque, y yo una vez los paraba, sobre todo cuando me daba el curso de construcción de marcas, y les decía, esa persona que está ahí es tu competencia, y esta, y esta, y esta. Si te vas a sentir intimidado porque tienes competencia, o vas a encontrar desde allá cuál es tu punto diferente, qué es lo que tú aportas que es completamente diferente y que te vas a estar tranquilo que nadie te va a quitar una idea que tienes porque estás poniendo de ti y tal. Y yo creo que eso es el final también y eso, ¿no? O sea, como yo puedo haber dado la idea del match para pelear con cuchillos. Sí, sí. Pero lo que yo me estaba imaginando para que eso fuera dentro de mi predicción una buena idea, es ejecutado por mí. Claro. Entonces no me mortifica que vaya a ser ejecutado por otra persona y que me haya quitado algo. O sea, que me haya quitado algo. Sí, exacto. Por eso te digo, es como, es una idea. O sea, y uno tiene más ideas, pero sí siento que tiene que haber una separación y esto lo he estado pensando y quiero investigar más al respecto porque estoy seguro que de esto tiene que existir algo que hable sobre este tipo de cosas, ¿no? De por qué uno, o sea, cómo uno puede separar o empezar a venderse como una persona de esto es lo que yo hago pero te lo puedo dividir en dos partes. ¿Quieres solamente mi ejecución porque te gusta mi estilo gráfico pero ya vienes con la idea de otro lado? Ah, ok. Entonces, ¿sabes? Como que yo solo me voy a enfocar en la parte de ejecución. Yo creo que es un tema de comunicación, netamente de comunicación y de uno creerse que es posible. Porque ya a nivel de precisamente la ejecución, cuando uno no cobra esas cosas por separado, lo que termina pasando es que uno puede subcontratar. O sea, eso es lo que yo he sentido ahora trabajando con animación que es un trabajo súper fuerte, ¿no? Y que como que agarrarlo todo para ti significa que te vas a quemar en muchos aspectos durante el proyecto. En un mismo proyecto te vas a quemar porque tienes que estar pensando la vez que administras el tiempo, la vez que haces el sketch, la línea final, el color, el tratamiento, no sé qué. Eso son como muchas cosas. Y en momentos en los que me he visto en la posición en la que puedo subcontratar, me doy cuenta que no gano la misma cantidad de dinero, ni tengo la misma ganancia. O sea, como que bueno, me puedo quedar esto para ahorrar, para lo que sea. Y fue muy clarificador para mí ver ese video de The Future. No me acuerdo si fue como, como tener un estudio creativo o algo así en el video que había visto de él, que explicaba estos temas porque él decía como que, y lo vi también en un curso de ganancias que vi hace poco, donde cuando ya tú estás ganando más del 30%, o sea, le ves más del 30% de ganancias a las cosas por encima de tus gastos básicos y todo eso, es un momento que de pronto te clarifica para crecer, o sea, para contratar a otras personas que hagan cosas por ti, lo que tú quieras que hagan por ti o que te ayuden dentro de tu proyecto. De pronto, en tu caso, es alguien que te edite, alguien que ya haga el contenido según la manera gráfica que tú has planteado desde tanto tiempo, que la tienes súper curada. En mi caso, pudiese ser una persona que me ayude a administrar, que me ayude a administrar un proyecto que de pronto no voy a ejecutar yo de principio a fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y la broma es que si tú pones que tu hora como creativo es 200, no sé, tu hora no, tu día, son 200 dólares, y tú lo llevas todavía que son 8 horas de trabajo, y en tu cronograma agarras esas 8 horas de trabajo y las pusiste para trabajar específicamente, significa que vas a tener que tomar tiempo de ti, de tu crecimiento, de tu familia, de tu bienestar y de otro montón de áreas, para administrarte, generar contenido y todas las cosas que suponen ser freelance o artista o lo que sea. Correcto. Entonces, tú deberías poder estar en la posición de siempre tener en cuenta que vas a cobrar esas otras, para que si en algún momento, no sé, ser el director creativo te va a llevar esas 8 horas completas, tú tengas cubiertas las otras vallas. Correcto. Tengas cubierto que va a haber alguien que va a hacer storyboard, porque no es que mañana te tienes que despertar a hacer storyboard, sino que ya la idea se trabajó, pues nada, se la pasé al storyboard artist, y esa persona se encargó de hacer eso mientras yo descansaba, o mientras yo seguía administrando este cliente, porque te lleva un montón de tiempo administrar el cliente, o mientras llevas, en mi caso, el Patreon, que es lo que yo quisiera que levantara mensualmente, para no me poner ganas de tener un estudio. Entonces, digo, a mí de verdad lo que me gustaría hacer, y eso te lo voy a preguntar, Brita, cuando estamos aquí entrevistándonos. Genial, genial. Lo que a mí me gustaría hacer, por lo que me paguen, es investigar y echar cuentos. O sea, es una cosa que disfruto demasiado. Investigar y echar cuentos. Más allá de crear y toda la cosa. Entonces, sí me pareció súper clarificador lo que ese pana decía, de cobrar todos los aspectos del proyecto, así los vayas a hacer tú. Porque tu ganancia no puede ser lo que tú cobras por el proyecto. O sea, si tú como diseñador cobras 200, y como director creativo estás cobrando 200, igual a eso le tienes que dar un 30% de ganancia. Y bueno, obviamente, por lo menos a mí todavía no... Quizás soy yo como juzgando, pero yo no he sentido que me han llegado los clientes que están en la posición de pagarme todo eso, a menos que sean agencias o que sean disqueras, y aún disqueras todavía como que están viendo Colombia y Argentina como granjas de animación, porque son muy buenos animándose a los argentinos y los colombianos son muy buenos animando. Entonces, se voltean hacia acá como que, bueno, de pronto ahí hay mano de obra barata. Correcto. Y yo le huyo por completo al tema de la mano de obra barata. Rechaza un montón de proyectos donde es eso, donde se dice, no, imagínate si al director creativo le vamos a pagar 25 la hora. Y ahí como, marido, no cuadra. Pero entonces sí me toca que tengo, pues son como artistas independientes y termino yo sobretrabajando porque siento que si demuestro que hago más o que sé más, entonces estos otros big clients se van a dar cuenta, ¿me entiendes? Entonces es como al final un ciclo vicioso en el que termino yo ofreciendo más y consumiendo más tiempo del que realmente me pagaron porque tomo el proyecto como un conejillo de india de un acabado más alto con el que supuestamente unos clientes más altos me van a conseguir. Pero ya me he dado cuenta que es como súper tóxico y ya, ¿no? Al final la gente te está buscando por lo que ven que tienes ahí, no por el potencial que tú crees que tienes. Es correcto. Ellos no están viendo eso. O sea, ellos no saben eso, el potencial. Sí, es un tema de valoración personal, pues muy arrecho. Y la pregunta que te iba a hacer era, es una pregunta que vi en Twitter que me hizo pensar muchas cosas. Era, si tuvieras media hora para hablar de algo sin ninguna preparación, ¿qué sería? O sea, ¿de qué disfrutarías hablar durante media hora sin ningún tipo de preparación? Yo creo de, yo hablaría de cómo yo aprendí a creer para crear. O sea, cómo yo primero aprendí a creer en lo que yo tenía. Que eso se traduce a empezar a crear y a partir de eso empecé a crecer. Total, total. Entonces, es como ese juego de las tres C, ¿no? Crear, creer, crear y crecer. Yo hablaría de eso. Porque, y de hecho, de eso se basa todo este podcast. Yo por eso no quiero, como te digo, yo no quiero hacer un review del nuevo logo de American Express. Yo quiero hablar de las cosas. Me lo has dicho tanto que ahora quiero el review. Bueno, ahora voy a hacer el nuevo review. Pero algo que me ha pasado en los últimos tres años es empezar a ver esas cosas que no te dicen la universidad. De dónde viene en realidad esa idea del dinero. O de dónde viene esa inseguridad. Porque lo veo pasar. O sea, yo me imagino que también te debe pasar a ti que nosotros tenemos la fortuna y el privilegio de contar con personas que de alguna u otra manera ven nuestro trabajo y dicen, oye, él quizás tiene la respuesta para esta duda que yo tengo. O Tamara se ve que tiene, o sea, yo le puedo preguntar esto y se ve que ella tiene experiencia en esto. ¿Cómo ella podría ayudarme con su experiencia? Entonces, llegan estas conversaciones que a veces trato en lo posible de responderlas todas y empiezo a hablar con la gente. Y de pronto me doy cuenta y que allá vas, pero es que esto en realidad no es la falta de talento. Es que no estás creyendo en tu talento porque quizás ¿qué pasó en tu vida? ¿Me explico? Entonces, yo hablaría de eso. Yo hablaría de cómo ciertas cosas que sucedieron en mi vida me enfrentaron a reconocer todo este patrón de inseguridades y de cosas que no estaba viendo de mí y me ayudó muchísimo. Y empecé a como a sacar todo eso y me empecé a dar cuenta y dije, yo no puedo ser el único que pase por este tipo de cosas. ¿Qué pasa si empiezo a hablar de esto? Pero para diseñadores en específico. Entonces, yo, si yo tuviese 30 minutos, hablaría de, o intentaría ayudar a la gente a que crea, a que crea en sí mismo para poder empezar a crear y crecer. Llamar caliente. Puedes llamar ya. Llámame ya. Y te digo en qué creer para crear. Exacto, exacto. No, está muy bien, no, está muy bien. ¿Y hace cuánto, o sea, como que, en qué momento fue que te empezaste a dar cuenta de esos patrones? Mi divorcio, sin duda. Eso me enfrentó a muchas cosas porque de pronto te quedas, o sea, incluso yo recuerdo ese día que yo estaba en mi casa y estaba en mi casa medio vacía y en Miami, que tú fuiste a mi casa en Miami. Sí. Y yo estaba en ese apartamento, ¿sabes? Como que, ¿ya ahora quién soy yo? O sea, mi imagen era el esposo de esta persona, el que hace esto, el que trabaja en esta agencia, y de pronto me quedé sin nada de eso, y fue como, ¿quién soy yo ahora? Y te empiezas como a enfrentar a todas estas nuevas puertas de inseguridades y cosas que tú no sabías, y o de pronto empiezas a notar y que, un momento, ya va, esta relación terminó por este problema, la anterior fue como por algo parecido, el común denominador de esto soy yo. Porque todas estas situaciones no se juntan entre sí, lo que la junta a todas estas situaciones soy yo. Y ahí me quité el estigma, fui a terapia, y ¡pum!, cambió mi vida por completo. Claro. Empecé a entender muchas cosas, fue como, ¡oh! Y entonces todo eso lo empecé a llevar a mi carrera, ¿no? Es como, ok, ahora, ¿cómo yo aplico esto a mi carrera como diseñador? Y empecé a notar todos esos patrones y todas esas ideas, todas esas fallas o cosas que yo antes le echaba y que, no, eso fue culpa de tal empleado, del director de arte, no me entiende, ese tipo de cosas. Y fue que, no, men, soy yo, ¿sabes? Empecé a asumir la responsabilidad. Y cuando empecé a asumir la responsabilidad, pues empezaron a salir todas estas cosas. Y fue difícil, porque te enfrentas a muchas cosas. Te empiezas como, ¡fuck!, ya va. O sea, yo hice esto, yo soy esto. O sea, es como, es bien difícil. Pero una vez pasas el proceso, asumes la idea de, ok, vamos a esto, vamos a ver qué sucede aquí. ¡Wow! Ha sido un cambio súper bonito. La verdad, me he disfrutado mucho el proceso. Ha sido doloroso, porque en el camino, obviamente, vas arrastrando muchas cosas, te das cuenta de muchas situaciones que, ¿sabes? Una vez escuché algo que decía, como que algo que le llaman la bomba del inconsciente, que es lo que sabes, que no sabes, que lo sabes. O sea, que son esos pensamientos que tú tienes ahí, pero que no quieres reconocer. Mientras más sabes, te das cuenta que hay cosas que no sabes. Ajá. O son cosas que tú, como que crees que ese pensamiento no está en tu mente, pero hay algo en ti que sabes que está ahí, ¿sabes? Como, no sé, que no quieras aceptar ciertas cosas. Y, o por ejemplo, habrá gente que quizás te dice como que, men, inconscientemente el otro día estaba caminando, y vi a alguien afroamericano y pensé algo mal de esa persona y, pero yo no me siento que soy una persona racista. ¿Sabes? Hay pensamientos que tú tienes ahí que son cosas que, pues, no sé, hay cosas que tú vas agarrando del entorno. Sí, que no son realmente tuyas. Ajá. Y entonces como que empecé a notar también eso y dije, oh, ya va, yo también tengo esta serie de pensamientos y, y nada, me empecé a informar, a hablar con gente, a leer, retomé el hábito de leer y, y pues, sí, escuchar podcast también cambió muchas cosas para mí. Empecé a abrirme a la idea de, de escuchar, no sé, la opinión de otras personas sobre temas y, bueno, empecé a, no sé, a construir otras cosas que me han ayudado a, a mi, a mi carrera como diseñador. Y ahí se basa toda la idea de este podcast. Es como, oh, ya ves, que yo primero soy persona. O sea, yo no puedo, yo no puedo tener una buena relación con un cliente duradera y, y que los dos estemos ganando, eh, eh, bien. O sea, digamos, como que cada quien esté recibiendo valor de la medida justa y todo cool. Si yo llego con, con una capa de ego o llego con un punto de vista negativo y ese tipo de cosas, yo no, voy a construir barreras y esa barrera no me va a permitir ver oportunidades, no me va a permitir una buena relación con clientes. Entonces, yo creo que yo antes estaba ahí. O sea, más bien, hay veces que yo digo, yo no entiendo cómo todas estas oportunidades y cosas geniales que me sucedieron llegaron a mí cuando yo tenía, ¿sabes? Como una, una negatividad y una vista desde la escasez muy loca. O sea, ahora me doy cuenta. Pero en ese momento yo, y con todo y eso, a mí me llegaron esas oportunidades. ¡Wow! ¡Qué loco! Entonces... Pero eso no echa ganas de que puedas sentir ahora como, o sea, que igual lo puedas ver en retrospectiva porque sabes que si antes con menos igual te llegaban es como la confianza de que solamente puedes llegar más y mejor porque estás mejor, estás en otra posición, tienes otros conocimientos, tienes otros contactos, un montón de daños más que sí, que juegan la parte, pues que no solamente esas personas también que llegaron a ti en ese momento tendrían otras experiencias, les faltaba reconocer como reconocer en personas como tú cosas con las que sí quieren valorar, cosas que no quieren valorar, que ahora se llevaron para su experiencia también, ¿no? Entonces, marica, el circuito súper conectado de lo que experimento con esto, me sirvió ni idea y se está como expandiendo, pues súper loco, súper loco. Pero ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención porque yo creo que eso es algo que... Bueno, ¿sabes qué pasó en este episodio? Que nunca hicimos una introducción, ¿sabes? Nosotros empezamos a conversar y todo, pero... Yo creo que en algún momento dije, ¿será que Luis está grabando? Sí, sí. ¿O está pasando todavía sin grabar? No, no, estamos grabando, estamos grabando, pero nunca hicimos la introducción ni nada y en realidad tú y yo nos conocemos desde... Bueno, yo a esto lo hago, la introducción la haré después, después de grabar, pero tú y yo nos conocemos como desde el 2005, por ahí. Bueno, temprano, 2004 y todo. Por ahí, sí, por ahí. Entonces han sido 15, 16 años que si bien no mantenemos como una conversación súper constante, igual cada cierto tiempo como que gracias a las redes sociales como que hablamos, nos ponemos al día y todo eso y ha sido súper cool y como que cada uno desde afuera hemos visto el crecimiento y lo que ha logrado el otro y yo siento que a hoy día como un punto en común que tenemos es como que toda esta parte más de exploración de crecimiento personal o espiritual y esto es algo que y por eso estamos grabando este episodio también como que cool que estamos en la misma página de querer ayudar y enseñar, nos sentimos en esa posición y a mí me gustaría saber qué fue lo que cambió en ti también, o sea, cómo fue que tú empezaste o esto es algo que siempre ha estado en ti o...? No, fue igual, fue una ruptura súper cabida de la persona que yo creía que era, eso fue por ahí en dos mil dos mil dieciséis, más o menos diecisiete, a mí me pasó igual, me pasó chiquito igual, el verifín fue en diecisiete, o sea, digamos como que alrededor del dos mil quince, dos mil dieciséis, bueno, Venezuela se puso súper terrible ya, ¿no?, como la situación económica, toda la vaina, en dos mil dieciséis, pasé bastante trabajo y hambre horrible, y ahí fue como el momento en el que dije, no, o sea, ya yo no puedo seguir permitiendo que la gente que estaba próxima a mí se aproveche, o sea, entré como en un modo, un modo de supervivencia muy fuerte de me voy a cubrir de la gente, todo el mundo me está jodiendo, todo el mundo quiere que sea una persona que no soy, tal, pero ¿quién soy? Entonces era como, bueno, para descubrir quién soy de las mujeres nos daba grave, como por el pelo, ¿no?, que, ¿quién soy? Bueno, vamos a ver quién soy sin pelo, ajá, ajá, no sé, como, no sé si no está como preparado para llevar todo lo emocionalmente que eso trae, además de lo que ya estás dispuesto a ver, pero viene todo como muy de, de coñazo, y bueno, para mí el tema del cabello se convierte en un montón de inseguridad, además con el cuerpo que nunca había sentido, inseguridades físicas de gente queriéndome agredir en la calle, eso fue como toda una vida muy loca en ese momento, y cuando por fin digo, no, ya tengo que emigrar porque no me queda nada acá, en ese momento que yo decidí emigrar ya no tenía el trabajo que tenía donde era director creativo, he estado otra vez como que volviendo al freelance y me di cuenta que en ese tiempo que fui director creativo no había hecho nada para mi arte, o sea, como que había puesto todas mis ganas de crear en esta otra cosa que no era mía, y eso me puso muy en perspectiva como que el tiempo que le dedico a otros es el tiempo que me dedico a mí, pero a la vez me hizo ser como muy egoísta entonces con mi tiempo, ya en ese momento me había separado también, entonces me hace preguntar lo mismo que te preguntabas tú con tu divorcio, ¿no? Como quién soy, cuando no soy la pareja de esta persona, ya de por sí yo tenía muchísimos años que no vivía con mi familia, entonces ese ese desapego que te causa no saber a dónde perteneces, dónde estás, el país ya no es y qué tal, y bueno, ya ahí eso pegado a migrar y entonces migrar a una zona que digamos era lo que yo sentía que me merecía, pero de merecer desde el punto de vista de la riqueza, ¿no? De cómo esa riqueza se ve y luego darme cuenta que igual no perteneces, o sea, darme cuenta que igual no me veo igual que la gente de acá si me haya traído toda la ropa negra posible, como para llamarla y todo lo posible y esa sensación de que de que quien tiene mayor posición que yo tiene más posibilidades, o sea, un montón de cosas que he tenido que trabajar desde el 2016 hasta acá que tienen que ver con mi relación con cómo yo veo el estatus y la riqueza de las personas con las que me rodeo, o sea, porque al final como que toda esta experiencia que uno tiene al final te lleva a codearte con, no sé, marcas, empresas, personas que tienen contactos que tú jamás creerías que tendrías tú por ti solo, sino que son estas personas las que te los dan y comienzas a creer que es porque tienen dinero, pues no sé, eso es lo que me pasó a mí realmente, no digo que sea la media, pero es la predisposición a la que yo he tenido del manejo de mis relaciones, ¿no? Como, uy, esta persona tiene dinero, claro, por eso tiene esto y esto, y por eso va bien tal y tal cosa, y por eso son felices, y por eso nunca sufren, y al final uno está como desestimando todo lo que hay detrás de esos pequeños momentos en los que ves a la gente, y fue ahí, o sea, realmente fue ahí y toqué a fondo cuando, como que, dije, marito, necesito, necesito reconectar, empecé por ahí, necesito reconectar con cosas que yo siento que son mías, que siempre han sido mías, que nadie me las ha puesto en duda, que si me las pusieran en duda me daría igual, y me acordé que hacía unos 12, 13 años había conectado muchísimo con la información de física cuántica, me gusta mucho leer sobre física cuántica, sobre entender cómo las partículas del pensamiento pueden tener efecto en algo, y dije, voy a empezar otra vez a leer esto, y me encontré con una meditación de física cuántica, o sea, como de salto cuántico, donde tú de alguna manera podías tener efecto en tu futuro, pues al final eso todo tiene explicaciones psicológicas, ¿no? pero yo me tripeo desde los dos puntos de vista, como de la psicología y desde la magia, lo inexplicable siempre se llama magia, ¿no? Me tripeo esos dos ambientes y pues como que a la tercera vez que hice la meditación esa, no me acuerdo cómo fue, pero como que salí de ahí sabiendo que tenía que ir a terapia, o sea, lo sabía, y ahí mismo la agendé, o sea, ahí mismo la agendé, fui a unas cuatro o cinco sesiones y con eso me bastó para como como entender de qué manera tenía que yo estudiar todos estos pensamientos que ya yo hacía como mucha tarea, de hecho, escribía un montón, tengo como la costumbre de hacer diarios y todo esto, entonces entendí que yo tenía el poder en esas palabras que yo dejaba ahí, solamente que tenía que analizarlas, pero que tenía que analizarlas desde distintos puntos de vista y bueno, ha sido eso realmente, o sea, como ser vulnerable, me cuesta así la palabra, presentarme con fallos, presentarme ante la gente que más me conoce como esta persona porque yo al final creía que podía pasar por perfecta y pues obviamente la gente que está a mi alrededor, que no lo soy, pero dentro de mi sufrimiento estaba como mantener ese estándar de perfección al que yo apuntaba y como bajarme de ahí y decirle a la gente y sabes que la verdad es que no estoy bien me hizo incluso acercarme a muchísima gente porque me había alejado de la gente en pos de que no me viera a fallar, o sea, en pos de no aceptar que estaba pasando por un buen momento, sentía que mis malos momentos desde cualquier punto de vista podían verse como que como que sí, como fallos en lo que yo aprecio más de mí que no tiene fallos, o sea, que para mí es como más temas de carrera, de profesión y todo eso, siempre he sentido que eso lo mantengo a tope para distraerme de todo lo demás que debería estar trabajando y me tocó como admitir ante mi familia y ante mis amigos más cercanos como, mira, o sea, la verdad no estoy bien y estas veces que te he dicho que no te respondí porque estaba trabajando en realidad, estaba llorando de hace una semana claro, claro del año pasado para acá correcto y bueno, desde entonces he pasado muchas vainas que siento yo que siempre me llevan a hablar, o sea, como que la persona con la que hablo, estoy segura que la conversación que estoy teniendo el día de hoy me va a ayudar con la búsqueda que tengo de esta semana, los cursos que se me presentan, los cursos que me regalan, las conversaciones que tengo, los videos que se abren, o sea, al final manteniéndome enfocada en sanar lo que tengo que sanar y súper enfocada porque una vez me di cuenta que ya tenía que hacerlo, se convirtió en la tarea, ¿no? Entonces, más bien, obsesiva, obsesiva, entregaba tarde o me retrasaba con mis cosas que es algo que nunca me pasaba porque pasaba todo un día viendo videos de autoconceptos. Sí, de crecimiento personal y todo esto. de crecimiento personal, pues, pasaba todo un día viendo y saltaba de un concepto a otro y fascinada, ¿no? súper hiper fascinada por los conceptos, sobre todo todos los que tienen que ver con filosofía, psicología, no sé qué, eso es como hiper fascinada por la misma pero entonces dejando de lado ahí tuve que encontrar el balance. El balance. Entre una vaina y otra saber que de verga hoy no puedo llorar, hoy tengo que llorar. Incorrecto. Es como, bueno, lo dejo para más tarde, más tarde. O sea, que todo esto también, retomando algo que dijiste hace un rato de no tomarte personal el feedback, esto ha sido también, yo me he encontrado también con eso, con esa parte de no tomarme personal el feedback de la gente ni de los clientes ni nada, ¿no? Es como, ok, esto es una idea que no funcionó, no te gustó o no pienses igual que yo, está bien. Eso también ha sido parte de... Igual que yo, está bien. Yo he tenido que soltar por lo menos, en los últimos meses hice un par de cursos, uno fue de performance y el otro fue como de cierre de años con la misma psicóloga que estaba en el de performance y en ambos casos cerraba yo en conclusión de como los patrones que quería soltar y uno de esos era el querer siempre tener la razón. O sea, era una vaina como cuando alguien me refutaba algo yo en vez de dejarlo ser y no perder mi tiempo entonces me veías haciendo investigación completa para ver cómo refutar este hecho. Claro. Y ya más bien en estos días que hice un comentario súper místico, bueno, que ahora estoy como súper metido en temas de astrología porque me la tripeo, como que obviamente encuentro gente resistente a la vaina y yo digo, ok, está bien, no me meto en tu espacio a hablar de esto, pero si yo estoy en mi espacio hablándome de la vaina y de a ti no te gusta, pues como que no me voy a poner a pelear contigo de sí, no, o sea, fue una persona que de hecho de frente me llamó como ignorante, estudien, decía, estudien para que no sean como esta persona y yo, no, y aparte como que chimbo, o sea, que loco la vida de esta persona que se toma el tiempo para lanzar esa mala energía es como, ah, I'm sorry for you, o sea, me sentí mal, me sentí mal por los pacos, huevón, que también dicen como estudien para que no terminen como esta persona, me sentí mal por los pacos, me hizo sentir un poco ahí de, ¿cómo se llama eso? Empatía, o sea, los pacos, como un huevito de pronto, o sea, no sé, son otras formas de ver la vida, pues, desde el punto de vista autoritario, pero son otros puntos de vista de ver la vida y que son, que son necesarios, sí, son necesarios, como en el cuerpo son necesarias las células que están monitoreando los funcionamientos de la vaina, así son necesarios los entes que monitorean las cosas que hacemos, solo que, bueno, ahí uno también es muy rebelde y va en contra de todo, porque también es necesario que uno haga balanza yendo en contra de todo, ¿no? Sí, sin duda, pero es súper interesante como esa, esa, esa búsqueda personal también ayuda mucho en lo profesional en cosas que antes uno no veía, ¿no? Como en eso, en el feedback, en el que está bien dar un, si estás, por ejemplo, en una reunión de trabajo y están todos como tratando de sacar ideas, hay mucha gente que se cohibe, ¿no? De eso, desde que van a pensar de esta idea, lo que sea, y más bien es verlo desde la abundancia, Como que, ¿qué pasa si yo rojo esto y en realidad es el punto de inicio de algo, que termina en la idea final? Diría que justamente hoy en la mañana que estaba viendo como heridas de crecimiento, estaba viendo muchas cosas de esas hoy en la mañana, y estaba viendo como las heridas de crecimiento en personas a las que les cuesta hablar, a las que les cuesta comunicarse, que no es mi caso, también me cuesta hablar, pero sí, me rodeo de muchas personas introvertidas, sí conozco muchas personas que les cuesta como expresar sus opiniones y tal, y vienen como de una herida en la que tu opinión fue invalidada desde muy temprano, o sea, como de pronto tus cuidadores, tus papás te dijeron que eras un mentiroso, que realmente estabas diciendo la verdad, o preferían creer a otras personas antes de ti, creer a, no sé, a un familiar, creer a un vecino, a un amigo antes de creerte a ti, te vieron haciendo tal cosa, a ver, ya no lo estaba haciendo, no, si me dijeron que te vieron es porque te vieron, ¿sabes? hay un tipo de cosas, después entonces más adelante se convierten en mejor no digo nada porque igual no van a creer, o mejor no digo nada porque lo que yo digo no vale igual, entonces, es que ha rechazo como poder ir para allá atrás y darte cuenta, yo hice una cosa que se llama shadow work, que es eso, como integrar las cosas que tú mantienes en sombra porque no las quieres ver, son las mismas que están actualmente, y me acuerdo que me levanté como a las cuatro de la mañana diciendo, ¿por qué me molesta tanto que una persona me reclame lo que hago con mi tiempo? o sea, ¿por qué me molesta tanto? y era como ir hasta atrás al primer recuerdo que tienes de eso y entonces me recordaba yo como de que querían también lo mismo cuando yo estaba pequeña, ¿no? como que, ¿por qué no estás haciendo tal no? y yo era como sentía que todo amenazaba mi libertad en el momento y se siente igual, pero la verdad es que tu cerebro se activa con la misma reacción de cuando eras un chamo, de cuando no tienes todos estos mecanismos más sanos de sobrellevar las rayas y terminas enrojeciéndote y molestándote en la misma medida es el mismo botón exactamente es el mismo botón y de pronto pues la situación no es tan grave como para tocar ese botón correcto pero te lleva ahí te lleva ese momento y yo creo que llevándolo un poco a lo que pueden sentir los diseñadores o ilustradores creativos en general que puedan estar escuchando este podcast yo creo que mucho de eso es tal cual eso es como de esas heridas que vienen desde cuando uno era pequeño quizás te dijeron no, no estudies eso porque mira tu primo que es ingeniero y él sí gana bien o mira el hijo de tal persona logró esas comparaciones o esa falta de apoyo todo eso se va a traducir al momento de tu confianza al momento de presentar tu trabajo de defender lo que haces de mostrar porque mucha gente dice no, es que tengo miedo a los comentarios negativos es como no, no, no eso va mucho más atrás o sea no es un comentario de arroba Luisito 25 no, a ver sabes como hay algo que viene mucho más atrás que tienes que explorar de dónde en realidad viene eso de hecho sabes que yo nunca yo estoy casi seguro que mi papá va a ver este episodio y yo nunca lo he hablado con él de esto pero yo hace un tiempo me puse a analizar como que de dónde viene mi o sea porque yo a veces estaba como que no entiendo por qué yo trabajo tanto y no veo dinero sabes como que qué está pasando o sea porque yo trabajo tanto y no veo el dinero o a duras penas puedo pagar mis gastos y todo eso y entonces me puse como a retrospectiva analizar y analizar y analizar y lo que tú dices ir como unas capas cada vez más profundas de entender hacia dónde vas y de pronto di como que oh ya va yo recuerdo que yo siempre estuve como en mis primeros años de la carrera hasta hace no mucho de hecho con esta idea de que mi trabajo no es lo suficiente sabes como que no vale tanto como la gente quizá lo puede percibir o lo que sea y me puse a pensar como que de dónde viene esto esto va a disparar esa conversación pero bueno en fin y al comienzo mi papá y yo tuvimos como ciertos digamos diferencias de ideas porque él no está él no entendía muy bien lo que es el diseño el arte música y en su visión de lo que consideraba correcto y hacer lo mejor para su hijo él pues él estaba como que mira pero no hagas esto haz mejor esto sabes y yo entiendo hoy día lo entiendo que esa era su forma de buscar lo mejor para mí yo entiendo que él nunca lo hizo con la intención de no y que eso venía de las propias faltas que él sintió o sea al final se lleva también a tener esa empatía por lo difícil que debió haber sido para él de pronto puede ser como no haber escogido la carrera como tú puedes escogerla o el hecho de que quizás él tuvo un poco de inseguridad económica y otras carreras u otras elecciones de carrera lo hubiesen llevado a otra posición que él vio luego y prefiera adelantarlo para ti claro y yo entiendo que lo hizo desde la mejor intención él nunca lo hizo como voy a joderle la vida obviamente lo hizo desde el punto de vista de quiero lo mejor para ti y desde su perspectiva eso que él proponía era lo mejor para mí me explico y eso yo lo entiendo perfectamente hoy día lo entiendo pero eso llegó obviamente en ese momento yo no lo veía así yo era como no me está entendiendo chocamos ideas lo que sea y con el tiempo como que poco a poco yo más bien lo que hice fue duplicar mi ética de trabajo de ok voy a yo tengo que demostrar yo tengo que conseguir la aprobación a través del diseño porque lo voy a lograr con diseño la aprobación y eso me tomó muchos años yo creo que el cambio se dio cuando de pronto me dieron una visa de talento acá en los Estados Unidos fue como que ah ya va o sea todo esto que venías haciendo ah funcionó para algo al final y lo mismo empezó a pasar con el dinero es como empiezas a cobrar barato porque tú dices no esto la verdad no es tanto o sea yo o sea si mi papá me decía que esto no es tanto cómo va a ser para ti me explico eso es inconsciente o haces trabajo de más para compensar ajá entonces de pronto te das cuenta que tú pudiste haber hecho digamos un logo por no sé por poner un ejemplo 150 dólares en vez de 3 por 50 dólares entonces empiezas como a entender y a darle valor y cuando una vez bueno ojo esto yo nunca lo hablé en terapia tampoco ni nada pero hasta la fecha es lo único que he encontrado en mi mente como que oh esto tiene sentido de alguna manera y una vez cambié eso dije ah ok y empecé como a sacar esa historia de mí por cuenta propia pues las cosas empezaron a abrir y empecé a decirle que no a muchos proyectos que yo que yo veo esos proyectos yo veía esos proyectos y decía yo estoy seguro que hace 2-3 años yo le hubiese hecho que sí aunque me parece de entrada me parece cualquier vaina me parece aburrido pero yo lo hubiese hecho solo por el dinero y hoy día estoy que no o sea he aprendido a cada vez decir más que no y eso ha sido genial y es como no yo estoy tranquilo es como yo estoy tranquilo con esto que estoy haciendo lo estoy defendiendo o sea no es que tengo me sobra el dinero ni nada pero me siento mucho más tranquilo con lo que estoy cobrando es como ok estoy haciendo esto y ya sabes como yo estoy aquí y yo sé que yo puedo seguir avanzando y lo voy a hacer en el momento que yo considere correcto para mí otro cliente otro trabajo lo que sea pero mucho de mí cambió cuando entendí eso que tú dices esas heridas que vienen desde uno que es joven niño lo que sea te dicen algo y eso se te queda se te queda es muy loco y traduciéndolo o sea traduciendo este problema que se nos presentó a nosotros que era el de escoger la carrera porque realmente cuando escogimos la carrera tenía dos años tres años de escoger la carrera y uno entiende pues ahora también como la ansiedad que le podía dar a la familia a mí también mi familia fue como súper supportive en sí estudia lo que quieras pero era un poco pasivo-agresivo igual sabemos bueno pero o sea lo que tú quieras pero mira hay otras opciones no no me decían como no estudia lo que quieras pero nosotros sabemos que igual te vamos a terminar manteniendo entonces mi carrera se convirtió en como algo para yo mantenerlos a ellos para demostrarles claro claro uno crece con esa idea de que al final termina siendo el motor te voy a demostrar y yo creo que y por eso no lo agradece porque al final te lo digo de alguna manera algo pero yo creo que ese problema ahora se convierte en estudiar en la universidad o estudiar online dedicarme una carrera artística desde ya o sacar una carrera ¿qué le dices tú a la gente cuando te llegan con esas dudas? es que mi perspectiva es bien específica porque yo nunca me gradué entonces para mí es y que yo dupliqué mi ética de trabajo eso que te estaba diciendo bueno también es otra cosa que de pronto yo siento que mi papá o mi familia seguro vieron y que ya de por sí estás haciendo algo que quizás no va para ningún lugar como el diseño gráfico y aparte tampoco vas a terminar la universidad o sea que carajo o sea aparte ni siquiera vas a terminar ni siquiera te vas a tener un título entonces eso a mí me motivó a ir al doble como yo lo voy a lograr sí o sí y pues me enfoqué mucho en trabajar yo no siento 100% que tú necesitas un título para ser diseñador yo creo que eso es más una meta personal ¿no? de quiero cumplir este periodo de mi vida o sea quiero cerrarlo con un título y eso está bien o si lo puedes pagar pues como que el acompañamiento que te da la universidad de una u otra manera es mayor cuando estás aprendiendo por tu cuenta sí sin duda porque también otra de las cosas de las ventajas que presenta la universidad es que también te rodeas de mucha gente que está en lo mismo que tú y de ahí puedes conocer a Tamara que en 15 años hiciste un proyecto con Tamara y boom la pegaron me explico o sea sí eso también el networking que te da la universidad y las experiencias de compartir con gente de ver el trabajo de otros de cómo otros defienden o ganan confianza en su trabajo eso obviamente lo tienes ahí en primera mano y eso es importante también pero yo siento que si vamos al núcleo de la idea de aprender de lo que te va a enseñar la universidad con respecto a lo que tú puedes aprender aparte no ve a lo tuyo o sea practica igual o sea así estás en la universidad llega a tu casa a seguir trabajando a seguir explorando haz lo tuyo por cuenta propia porque nosotros tenemos la fortuna de tener una carrera que lo que cuenta es cómo tú puedes resolver o sea dime cómo resolviste no me digas qué títulos tienes dime que me vas a resolver sí total yo nunca he visto un currículum de hecho casi nunca los veo me ha tocado contratar para empresas para mí y me mandan currículum y yo no los veo o sea yo no los veo portafolios y es demasiado evidente como ya uno ha estado ahí sabes que partes del portafolio son en equipo sabes cuáles de verdad son de la persona correcto como estás demasiado claro y tú sabes y es como yo lo que quiero es saber cómo tú resuelves y también sabes que me gusta mucho como que yo no he tenido la oportunidad de contratar o ser la persona que tiene la respuesta final pero sí he estado por ejemplo cuando trabajaba con Gary era mucho de bueno sabes como que hey mira traen a alguien para entrevistarnos entonces yo a veces estaba como que en la mesa con tres cuatro personas que estábamos como conversando con la persona intimidando así como que cuéntanos no pero eran más como conversaciones y ni siquiera hablábamos de diseño era como que hey cuándo me quedas a hacer este invierno así que te gusta hacer en el invierno no yo a veces me voy a upstate y hago esto y me gusta esquiar y como ah te gusta esquiar y cuándo empezaste a esquiar sabes como que empezamos a era más una conversación de quién es esta persona en realidad va a ser el feed con nosotros que tenemos esta dinámica de equipo y de amistad él va a ser porque sí puede ser súper y una vez Gary nos dijo eso como que tú puedes ser la persona más talentosa del mundo pero si eres un sacapier un coño de madre con el resto del equipo yo no te quiero aquí o sea si vas a venir con mala energía yo no te quiero aquí entonces eso para para el equipo era súper importante era como vamos el vibe de la persona para entender y ahí partían muchas cosas entonces yo creo que todo este trabajo personal es súper importante porque te va a ayudar a esa parte también de de cuando entras a un equipo que tú seas como que no seas la figura que trae la mala energía ni nada de eso no, y creer o sea un descubrimiento temprano de lo que son tus intereses ya expresados con las herramientas que te dé la universidad o tutoriales lo que sea es lo que va a hablar de ti como creativo la parte técnica yo me acuerdo cuando cuando entré a Wycott yo no sabía hacer web como tal o sea yo me había graduado con bastante conocimiento de web más yo mis primeros años los había pasado haciendo otras cosas y me acuerdo que quien me iba a contratar me dijo yo prefiero contratar a una persona creativa y enseñarle a hacer web que contratar a una persona que sabe hacer web a enseñarle a ser creativo correcto y o sea a mí me cambió la perspectiva por completo desde ahí en adelante de cómo contratar o cómo elegir a alguien para trabajar conmigo yo prefiero tener una apuesta certera a una creatividad alta que durante un mes puedo entrenar para los métodos las aplicaciones y lo que sea que vamos a utilizar si no es que las estoy necesitando rápidamente para algo muy específico a tener una persona que sabe hacer todas esas cosas pero que yo tengo que estar encima porque no puede por sí sola resolver eso para mí fue como ¡oh! sí, sí, sí realmente uno lo descubre o sea como que qué cosas te gusta resolver y cómo te gusta resolver lo descubres por tu cuenta con bueno lo que siempre hablamos con proyectos de pronto que no son pagos pero que lo haces para una persona que admiras y le dices te llegas mira a mí me gusta mucho tu música te dice esto tú ves ahí qué pasa ¿no? sí, sí, sí yo creo que nuestras carreras comenzaron las de los dos así sí, sin duda haciendo flyers haciendo cosas que te nacían o sea a mí no me pagan yo lo quiero hacer ¿sabes? como yo quiero la experiencia yo quiero la oportunidad de empezar a poner mi trabajo ahí afuera y a ver qué pasa ¿no? estás bien de tiempo estamos bien de tiempo ya te tienes que ir ¿qué hora es? son las 2 y 25 me quedan 35 minutos ok 35 minutos bueno, pero la gente estamos grabando esto un 23 de diciembre si ven esto en el futuro así que sí estamos un poquito bueno, pero en fin cuéntame un poco también como qué nuevas cosas quieres hacer cómo todo este trabajo personal te ha ayudado a enfrentar las nuevas cosas o ponerte nuevas metas que quizás nunca viste venir en ti y ahora las estás explorando ¿qué hay en ti? bueno, mirar hablando como de esos puntos como esos breaking points es dar cuenta de que podía trabajar más y más como inteligentemente ¿no? o sea como buscar yo el trabajo que quería reconectar con con ciertas áreas de de mi interés que había dejado de lado o sea por esta búsqueda que hablábamos temprano estar mucho como que en redes sociales y de llegar a ciertos nombres en redes sociales me perdí mucho en me diluí mucho ¿no? en ese tema de cómo llevar mi propia publicidad y hacer más memes y hacer más tal tipo de colorizado que se yo y siempre viendo hacia atrás como que ay cuando tenía este estilo como si no podía volver a él ¿no? como que el viejo ya tenía que estar sí, ya murió claro una vez que como que depuré todos esos pensamientos limitantes me me di cuenta como que ah bueno tengo retratos para cuando necesito dinero ¿ok? tengo esto acá para dinero con esto completo con esto tal después dije quiero empezar a animar y a mí mismo empezaron a llegar proyectos de animación nada más me quedaron en la cabeza en crear proyectos de animación y me ayudó muchísimo poner en redes lo que yo estaba practicando porque de esa manera tuve feedback que me guió hacia estudiar animación con cursos con videos en YouTube no sé qué y como que avanzar muy rápido en eso tengo ya dos años y medio trabajando en animación y vivo técnicamente de animar pero entonces ya llega para mí yo tengo ciclos con los trabajos y con los proyectos y ya llegué al ciclo en el que ok ya animación y voy agarrando de todo yo comencé por televisión animación para televisión luego trabajé en publicidad interactiva luego tuve mi marca de ropa deportiva con Ale luego entonces tuve la marca de ropa y accesorios ya con un equipo de trabajo que fue Wix luego de eso estuve freelance un rato con el tema de retratos y toda la cosa y ahora animación para música o sea de alguna manera como que volví a reconectarse y se hizo el círculo con el tema de la música se hizo un poco el círculo con el tema de la ropa y ya yo veo que lo que viene es tomar todos esos conocimientos para mí como se ve todo ese pensamiento de manera congruente en mi marca porque tengo esa necesidad o sea como que yo no no critico que hayan personas que tienen la necesidad hacia el cliente porque eso es una vocación yo no tengo esa vocación tan marcada yo la tengo más hacia mí y bueno he aprendido también a hacer las fases como esta porque tengo mis búsquedas artísticas y las quiero las quiero apoyar pero a la vez uno tiene que seguir comiendo y haciendo esas transiciones de manera suave correcto ahora me interesa esto y voy a ir para allá por suerte bueno por suerte no por conexiones por lo que las redes le dan a uno y por lo que no pone como intención en algún momento hice un tuit que decía necesito un asesor creativo y lo borré ahí mismo lo borré a los dos segundos y de todas formas esta persona que ahora es mi asesor creativo lo vio y me escribió por mensaje y me dijo como que me interesa esto que estás diciendo me interesa que te interese tener un asesor creativo y yo como creo que no hubiese sido algo que hubiese aceptado antes pero ahora entendiendo como todo siempre se conecta me lo acabo de pedir me lo acabo de pedir acaba de aparecer vamos a ver qué tal pero perdón tú dices que antes no lo hubieses aceptado por temas de ego no por un tema social o sea como que aceptar que una persona desconocida viniera a decirme qué hacer con mi carrera o sea tener que abrirme tanto a una persona que no conozco tener que que alguien que acabo de conocer va a saber decirme algo sobre mi carrera casi un poco de ego la verdad sí y fue como sí o sea sí como la película de eso de Jim Carrey que le dice que sí a todo y cada cosa la que le dice que sí lo lleva una cosa súper buena no es que le diga que sí a todo porque hablábamos ahora de que también es un poco decir que no y ganar tu tiempo y saber qué quieres y qué no quieres pero en este caso dije que sí y un coño tenerlo o sea él se llama Alejandro Hernández me ha ayudado muchísimo a mantenerme como que en foco y como reconectar con ciertas partes de mí que quizás yo había dejado morir por ejemplo había trabajado en un licente activo y fue antes de que las redes sociales fueran algo entonces era más bien como crear páginas muy creativas que tuvieran mucha tecnología y eso a mí me gustaba muchísimo me gustaba mucho la predicción de la tecnología para el año que viene pero dentro de dos años trabajando en moda también trabajé mucho con predicción y ahora trabajando con él en algún momento tuvimos una reunión ahora con otras dos personas que la asesoran y dice Tamara está muy metida en el uso de la tecnología y fue así como hey es verdad o sea la verdad es que me compré el iPad y empecé a trabajar con realidad aumentada porque me llamó la atención me llamó muchísimo la atención meter la realidad aumentada allí y he trabajado ya en realidad virtual en estos últimos tres años y dije ¿por qué no meterme en esto que me llama tanto la atención y que lo hago por tripeo que lo hago por joder y que no le pongo presión para nada entonces ahora me veo sintiendo que es hacia allá hacia donde voy a ir o sea que que el tema de las predicciones me uso muchísimo que educar para educar también como que tuve que quitarme el pensamiento limitante de que el artista que se convierte en profesor deja de crear porque esos fueron mis profesores o sea mis profesores que habían sido artistas ya no tenían una carrera en arte sino que habían sido profesores y ya entonces yo tengo esa idea de meterme a dar clases me iba a perder y ya no iba a ser profesora ya no iba a ser artista pero me doy cuenta a mí que mientras más trabajo para clientes más me alejo de mi arte y mientras más doy clases más bien me impulso a investigar estas cosas que me gustan correcto porque mi manera de dar clases es desde la experiencia entonces necesito tener nuevas experiencias para dar nuevas clases correcto y ya eso me cambia por completo de hecho con el Patreon se suscribió alguien que apuesta al tema de la predicción a través de Pinterest entonces eso me hizo como que uy ya se inscribió alguien y me di cuenta que hacía muchísimo rato que no hacía forecast y hacía muchísimo rato y se conectó con el comentario de Alejandro diciéndome o sea como hey o sea te veo súper pendiente de las tecnologías ¿para dónde crees tú que va la moda con la tecnología? ¿para dónde crees tú que va la música con la tecnología? y me di cuenta que tenía respuestas para ello y esto era de utilidad para marcas claro tú pudieses ir hacia esto pero tengo que hacer una transición de animación que es donde estoy ahorita hacia allá y que no dependa tener mis gastos cubiertos que yo consiga clientes de eso ni de nada correcto como apostarle totalmente al Patreon que me da ahorita como muchísima alegría de tener el Patreon para dar clases y que fue también como como que respondió a darme cuenta que no estaba atendiendo bien mi Patreon y que había perdido en una semana como tres y dije como ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? bueno voy a dar una clase que sea solamente para la gente de Patreon y en lo que abrí esa clase se inscribieron 30 personas a Patreon entonces me di cuenta como que ah ok aquí hay un gusto y hay un gusto en común porque a mí también me gusta compartir experiencias y todo eso y condensarlas en como pequeñas charlas y lo que me ha servido y no como desde el punto de vista ah soy el profesor correcto y esto lo aprendió académicamente porque por lo que yo aprendí académicamente que fue diseño gráfico no lo ejerzo entonces fue como eso como también validar mis conocimientos por encima de lo académico para entonces poder hablarle a personas que están valorando su conocimiento por encima de lo académico correcto que no van a ir a la universidad que prefieren desde ya meterse a trabajar y ejecutar con los conocimientos que tienen en este momento entonces bueno para llevar la cosa también voy un poco hacia un nuevo mundo nicho que veo que se está abriendo que tiene que ver de la relación de la criptomoneda con el arte y que el arte funciona como un token de intercambio por dinero con subastas entonces me parece súper súper interesante recién me estoy metiendo en ello porque yo de criptomoneda no sabía nada 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 hace dos meses entonces lo voy entendiendo un poco pero técnicamente es un nicho completamente diferente al que me he movido como ilustrador y como artista gráfico hasta el momento y se siente más como volver al myspace se siente como un mundo de las pocas personas donde las personas que están saben hacer coding saben manejar saber manejarse con el dinero en criptomonedas y es todo un mundillo muy pequeño muy una comunidad muy como si bien herméticos están ellos están como ellos en su mundo así de generando sus cosas reciben súper rápido y se emocionan de verte allí y te ayudan y te hablan no como tan competitivo y tan lleno como veo el jazz de ilustración y de arte digital que tiene tanto tiempo y además como se hace a partir de de Ether de Ethereum entonces es la primera vez que encuentro que hay una manera de registrar el arte digital ok que queda como el copyright del arte digital una vaina que nadie te ha sabido dar correcto en las redes sociales o sea Instagram dice como bueno ya la subiste ya la subiste ya es del mundo ya fue si no está verificado bueno te jodiste una marca y te joda una vaina y dice bueno sabes yo lo encontré en internet y resulta que con esta gente o sea es como que tú validas que solamente has hecho una copia de SPNG y lo subes al blockchain y de alguna manera eso es lo que hace que quede registrado y los coleccionistas porque es un mundo lleno de coleccionistas como quien colecciona una barrajita colecciona la barrajita digital ajá y lo que hacen es display de eso en televisores porque ya no tienen el impreso tienen el digital desde el blockchain sí el display y pues hay una persona que ahorita sí son muy famosas que se llama People porque el carajo entró en este mundo desde la nada pero entró ya muy bien asesorado por otras personas que tenían rato que rato te digo o sea eso tendrá siete meses un año funcionando y el tipo por cada subasta metía 60 mil dólares y al final el día ganó un millón de dólares por artes 3D por artes 3D que no te estoy diciendo que es que ah cualquier vaina en arte 3D pero uno ve mucho arte 3D gratis en Instagram y resulta que acá se puede monetizar a través de subastas por la escasez claro en que tienes una sola de estas piezas que vas a ser el dueño absoluto y o sea las piezas que se vendieron en 60 mil las revendieron en 2 millones wow entonces es muy loco es muy loco o sea para mí es un mundo nuevo que se abre del que eventualmente hablaré muchísimo más cuando sepa más claro y cuando pueda participar en él y lo entienda desde el punto de vista ya la experiencia claro pero pero muy loco o sea si lo quieres ver busca NFT non-fungible token se llama y ahí marico te vas a ir por un rabbit hole sin duda sin duda de todo esto que se está moviendo que mucho va a ir de la mano con realidad aumentada y realidad virtual claro entonces es como así como nos preguntamos siempre que tantas maneras tengo de hablar de tal cosa o de resolver tal problema es como ahora esto que se ha resolvido muy bien desde el punto de vista de la realidad como lo llevo como lo llevo al mundo de la realidad virtual que la realidad virtual de por si ya es muy irónica si 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 es virtual ajá ajá hemos vivido por mucho tiempo pero ahora se vuelve la realidad realidad o sea la moda como te pruebas ahora una ropa correcto no te puedes probar ropa de que ya no es una opción claro como haces la fiesta que hasta hace poco era como bueno las hacemos así y el año que viene y ya sabes que el año que viene ya no ya claro de hecho me pasó hace poco que estaba buscando para cambiar estos lentes y ahora esta marca que me gusta mucho tiene en su aplicación realmente tú te puedes probar los lentes y ahí mismo tú ves que me gusta esta de este tamaño y haces el pedido y listo y eso y eso es lo que va a ser de hecho lo que va a ser la norma entonces como y también preguntarnos como que qué pasa con toda esa gente que queda fuera de la realidad aumentada y de la realidad virtual porque la realidad aumentada y la realidad virtual pertenecen a personas que tienen equipos que son por la realidad aumentada y la realidad virtual entonces qué pasa con esas personas que ya de por sí estaban fuera del mundillo de redes sociales qué pasa cuando ahora la realidad se convierte más virtual que que exacto y ellos no tienen el acceso a internet o a un iphone 12 entonces cómo cómo podemos nosotros como personas que estamos en la realidad virtual ir a la realidad realidad y llevar la misma información que pueda o llevar los mismos conocimientos y que esas personas puedan contar su historia para que no se pierdan porque eso es realidad ahorita lo decía este asesor que decía ahorita quien no sepa contar su historia desaparece aunque tú estés en realidad virtual y realidad aumentada y realidad pues en el url si tú no cuentas tu historia no hay una conexión contigo y te fuiste y eso es lo que va a pasar con marcas y eso pues un montón de cosas que yo veo desde el punto de vista también de de esa predicción a que la moda se repite cada 20 años a que estamos otra vez como si estuviéramos en los 2000 o en los 80 o en los 60 y todos esos momentos supusieron la muerte de la realidad conocida supusieron el planteamiento de lo virtual los juegos hasta ahora las redes sociales y ahora esto ¿no? lo que es como inmersivo totalmente sí, sí sin duda entonces para mí pues estos primeros 5 años son inmersivos totalmente y luego una búsqueda de balances hacia el 2030 claro claro a mí me parece súper interesante esta idea de poder grabar alguna conversación a mí también lo que tú decías como que a mí no me pone en la idea de soy profesor es como yo estoy compartiendo aquí mis ideas estoy compartiendo cosas que he experimentado y al mismo tiempo sigo diseñando sigo sacando ideas sigo creando cosas y para mí pues es eso o sea honestamente hay momentos en los que sí caigo un hueco que digo hacia dónde estoy yendo pero al mismo tiempo sé que en unos años voy a ver hacia atrás y esto que está pasando ahora va a tener sentido es como oh sin saberlo me estaba preparando para esto que está pasando uy que no es increíble como toda la gente se conecta de tu pasado con lo que haces ahorita y tiene todo demasiado sentido claro me pasó esto para que yo pensara de esta manera para que tal cosa pues obviamente cuando lo ves así para atrás tiene muchísimo sentido y y ya sabiendo que funciona así te puedes dar cuenta que puedes ir para adelante y para atrás y que el tiempo no era lineal como creían correcto para entender cosas que antes no entendíamos para proyectar cosas hacia lo que creemos que puede pasar a mí de verdad que me parece ese tema del tiempo como tal me parece súper interesante a mí también súper súper interesante a mí también porque además creo que la ansiedad la he visto como un súper poder para llegarle a eso desde lo conocido o sea como que para viajar en el tiempo ya con la ansiedad nosotros sacamos un millón de prospectos negativos siempre o sea y puedes lo poner y los ves clarísimo y los vives o sea en ese momento todo eso que uno siente con la ansiedad desde la parte negativa cuando es algo malo todo eso que tú sientes es ya sentir eso como si existiera es sentir el presente es como va te trajiste el futuro para acá y lo viviste cómo no y la depresión pues es ir al pasado y traerlo para acá ¿no? sí igual entonces eso verlo desde el punto de vista del súper poder de que si yo me abstraigo y consigo conectar específicamente con las partes físicas que me hacen a mí notar que no estoy en el presente sino o sea cómo se siente se te acelera el corazón se te nubla la mente sientes de pronto como mareo hay ciertas cosas que son como físicas de cuando sientes ansiedad cómo abstraerlo de lo negativo y sentir esa parte física o sea conectar con esa parte física para utilizarla conscientemente y decir me voy a proyectar el futuro para encontrar las mejores posibilidades tú 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 y el momento en el que das que ya sabes te emociona como si la estuvieras viviendo tal cual como te pasa con la ansiedad chimba que es como te emociona te mal emociona y te hace chorar y te hace preocuparte por algo que no ha pasado cómo me puedo emocionar de la misma manera por algo que no ha pasado y sabes que vas para allá de hecho ayer casualmente descubrí un término que yo no sabía que existía que es la contraparte de la paranoia que se llama pronoia se llama pronoia y es como paranoia es cuando tú empiezas a unir todos los puntos de cómo todo puede salir mal o tú estás jugando en tu contra entonces empiezas no, no es que claro porque ya yo hablé con Tamara entonces ahora Tamara me va a robar esta idea y si Tamara me roba esta idea empiezas a unir todos los puntos y te da una paranoia y la pronoia es como que cool que hablé con Tamara le conté esta idea quizás Tamara se la va a contar un músico y este músico nos vamos a unir en este proyecto entonces cuando empiezas a unir los puntos de cómo las cosas pueden salir mejor entonces es la contraparte de la paranoia y es exactamente lo que estás hablando de cómo yo me abstraigo de este momento presente y digo cómo en realidad yo puedo conectar los puntos para que las cosas salgan bien y a mí eso también me llama mucho la atención porque muchas veces me encuentro con personas que hablan como que no, es que tú vivas un mundo de ilusiones eres muy optimista y ese tipo de cosas y yo como que no, no, no yo vivo en mi mente y cuerpo o sea, yo sigo mi intuición y hago las cosas que yo considero solo que yo lo veo desde el punto de vista optimista y me llama mucho la atención porque en realidad estas personas le llaman al mundo real a ir a su casa a sentarse a ver Netflix para evadir la realidad del trabajo que no les gusta y también a pensar en cómo todas las cosas pueden salir mal el gobierno dijo esto el presidente tal y hacer negativo hacer negativo que al final también es un mundo de ilusiones porque eso no está pasando en realidad te estás imaginando todas las cosas negativas y también es miedo e inseguridad y digo ok men yo con mi lado optimista yo simplemente estoy intentando las cosas las estoy haciendo y ver qué pasa y es el balance que le das o sea, como que qué peso le das al balance de la realidad personal con la realidad colectiva o sea, yo yo me niego a vivir en la realidad colectiva o sea, me niego rotundamente y he tenido incluso o sea, personas que dicen ser psicólogos realmente no no sé si lo son no son mis psicólogos son personas que llegan a mí y me dicen soy psicólogo y me parece que me dicen o sea, no no estás queriendo afrontar la realidad y yo digo no, pues que yo ya tengo mi realidad que está llena de un montón de sombras que tengo que afrontar entonces para qué ponerme a afrontar también la sombra colectiva cuando estoy enfocada en afrontar la mía entonces a menos que yo me vaya a ser un advocado de la causa no puedo poner mi energía ahí y esa es la parte que es un poco más egoísta pero que entiendo que digo o sea, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? a ver, ¿puedo ofrecer palabras de calma a una persona a la que le cuesta conseguir la calma? ¿puedo darle dinero a una persona de la calle? ¿puedo darle comida a una persona de la calle? ¿puedo dar cursos gratis para las personas para que en este tiempo encuentren cosas que hacer y se encuentren a sí mismos de pronto en este interés en común? ya y volviendo al punto como que mi esquina en esto del podcast para creativos no es hablar de la evolución del logo de tal o hacer un poco lo vas a tener que decir verdad siempre pongo el tema porque es algo como ese ejemplo porque es algo que no me gustaría hacer sino que mi trinchera es este este es mi esquina como que desde aquí yo quiero ayudar pero bueno nada mira se nos está acabando el tiempo yo pudiese seguir conversando dos horas más pero pero sé que ya se está acabando el tiempo y nada me disfruté mucho de esta conversación de verdad yo también no pareció algo nada no pareció algo como un poco familiar fue muy familiar no me fui me fui aquella vez aquella vez que estabas en Miami y te visité donde te estabas quedando y llegó un six pack de birra y nos pusimos a hablar un buen rato y creo que fue igualito y yo aquí recibiendo en mi baño muy bien muy bien muy bien una cosa que pasó con este pego en el encierro es que yo me sentía muy insegura de tener este tipo de entrevistas de conversaciones y no tener un espacio que representara a quien soy un estudio un no sé qué claro y como esto llevó a que todo el mundo se metiera en su baño o en la cama o que hicieran una mesa o a toda como me quitó a mí un montón de inseguridad que tenía al respecto claro claro sin duda en su casa en pijamas hablando ese tipo de baño o normalizó muchas cosas para ti es como que ok total sí y a veces también veo podcast que tiene un super estudio y todo eso y yo bueno yo tengo este mini apartamento en Brooklyn ¿qué quieres que te diga? o sea ya de aquí ay me encanta esa pared de ladrillo a mí también me encanta o sea cuando yo vi este apartamento y vi la pared yo dije ok lo alquilo ya ya yo nada más quiero la pared de ladrillo eso es todo ¿qué será eso? ¿qué será eso? a mí también me mata el pared de ladrillo sí creo que es como esa mística de Brooklyn que te venden en las películas y en la estética de lo industrial y bueno este es un edificio que se construyó antes de la guerra y bueno y están todavía los ladrillos ahí y estoy que ok cool no sé pero yo amo vivir acá yo amo vivir acá y no siento que o sea lo que me gusta de New York es que nadie me conoce pero yo siento que formo parte de todo esto de alguna manera claro es tan diverso también y me obliga a mí a presionar no a presionarme pero como que me motiva más bien no obligar me motiva si yo quiero resaltar acá más vale que lo sabes como que más vale que que lo haga que trabaje y que crea en mí porque soy yo todos somos únicos y la única forma de resaltar es mostrando mis cosas únicas eso me enseñó mucho la ciudad y me encanta así que bueno ya veremos si mira ahora que que estábamos hablando de lo que nos lleva a enseñar y todas estas cosas hay una frase que que me dijeron no me dijeron de quién era pero me parece que que resume mucho porque después de haber hablado todo esto resume mucho porque nos dedicamos a dar clases y y enseñar a a tener estas búsquedas artísticas a pesar de todo y es tu herida es tu nicho y me parece que es demasiado real sin duda sin duda alguna o sea es como lo que de lo que careciste ahora quieres dar sin duda alguna y es lo que hizo tu papá contigo y es lo que hacemos nosotros gente que aprende con nosotros es como quiere si alguien regresar todo eso ahora le quieres enseñar a la gente a creer en sí mismo 100% 100% estoy ahí es tal cual eso es tal cual eso y yo creo que es eso y hay muchas cosas que yo creo que inconscientemente les estoy diciendo a la gente como que tú no necesitas graduarte dale yo estoy aquí por algo dale pero bien eso me encantó y es perfecto cierre para este episodio nada brutal conversación con Tamara que bonito reencontrarme contigo gracias por tu tiempo de verdad te lo agradezco sí demasiado fino y estamos grabando un 23 de diciembre y yo también ¿cómo cómo? sí eso es muy muy workaholic estamos grabando un 23 de diciembre y súper workaholic sí pero tu tiempo ha sido un gran regalo de navidad así que te lo agradezco ay ahora cómo respondo yo a eso ahí te lo dejo no de verdad que es algo que quería hace mucho estar en tu estar en tu podcast lo he visto lo he visto crecer marico te conocí en tu cuarto weón te conocí en tu cuarto por ahí en el 2005 fue invadiéndote tu casa sí y para sacar un proyecto que ni siquiera tenía que ver contigo o sea ese tipo de cosas son las que a mí me me dan a entender como lo o sea lo abnegado y lo altruista que puedes ser con esto que haces el podcast es que viene desde tu mayor sentido de construir marico de dar espacios de precisamente lo que yo sentí hace 14 años 15 años que es abrir espacios para que otras personas puedan puedan ser encontrarse trabajar y marico qué fino todavía poder ser fan es muy loco verdad es muy loco a mí me encanta a mí me encanta pero qué cool bueno este fue el episodio con Tamara lo disfruté muchísimo y espero que sea de beneficio para todas las personas que lo puedan escuchar sí pero aún no habrá hablado mucha paja para nada pero nada seguro habrá otro más adelante o contigo desde tu plataforma lo que tú quieras siempre siempre te va a la orden la vuelta la vuelta vendré con preguntas exacto yes me encanta nos vemos gracias chau bebé gracias gracias chau